¡Suscríbete al canal! Os hará un descuentito muy bueno. Dicho todo esto, vamos a comentar ahora sí que sí con mis favoritos. Lo primero de todo, ¿qué más me preguntáis? ¿Qué libretas recomiendo yo para hacer Bullet Journal? ¿Cuáles son mis favoritos de libretas? Y es que hasta el día de hoy, las que he probado que más me gustan son las de Station Repal. Son estas de aquí, de la marca Piper Ideas. O también lo podéis encontrar de esta manera en la web. Y de verdad es que son muy, muy buenas. He tenido ya el anterior Bullet Journal de esta marca. Y actualmente lo tengo también de esta. He de decir que yo empecé con libretas del Tiger, que la verdad que no tienen ni punto de comparación. No tiene un montón la calidad al cambiar de una marca a otra. Y vienen enumeradas, puedes pedirla con puntitos. Y la verdad que son súper bonitas. También tiene como un índice. Cuentan con estos lacitos que puedes usar como para separar páginas y tal. Y con este elástico para cerrarlo mucho mejor. Siguiente de mis favoritos. Los Tombow. En esta web de Station Repal, he de decir que encima además, los puedes pedir tanto en packs como para que ya tengas como una gama cromática determinada o una gama así como por ejemplo pastel. Hay de diferentes tipos de paletas. O también lo puedes pedir suelto, que es una maravilla. Por si no quieres pedirte las paletas, ya que si te las vas comprando por paletas como en muchas tiendas, solamente los Tombow, hay veces que te vienen en las paletas colores repetidos. Así que para evitar esto, te puedes comprar luego ya, una vez que te hayas pidido una paleta, los colores sueltos, que es lo que hago yo actualmente. Artista, se me acaba de apagar la cámara, no pasa nada, así que seguimos con mis favoritos. Estábamos por otros punta pincel, pero esta vez son más chiquitita. Y también me preguntáis mucho por eso, por qué marcadores de punta pincel que escriban lettering chiquito, recomiendo. Y mis favoritos, sin ninguna duda, son los Pender Brushing Paint. Estos de aquí son súper monos. Tienen una punta pincel, como podéis ver, súper pequeñita. Y encima cuentan con una variedad de color muy bonita. Más brush pens, que os recomiendo aparte de los Tombow. Los Tombow los buenos, por cierto, que tenían era que tienen una punta pincel muy buena y una punta finita, pues para escribir pequeñas anotaciones. Que también te puede servir para delinear incluso el título. Pero bueno, volviendo al otro brush pen que os voy a recomendar ahora, que me fascina, tiene una gran calidad y me enamora. Porque este cuenta con dos puntas brush, una de un color más intenso y otra un poquito más pastel o clarito. Y estamos hablando de los Ciccure Taque Brushable. Súper monos, súper lindos y de muy muy buena calidad. O sea, yo creo que la punta pincel es incluso hasta de mejor calidad que la del Tombow, no estoy segura. Siguiente favorito de la lista son los bolígrafos de Cebra Salsa. Que sí, como sabéis, tengo esta tacita llena de ellos porque son un amor. A la hora de hacer el bullet journal y querer escribir pequeñas cositas. Hay una gran variedad de color para pedir, por ejemplo, en la tienda esta, de Station Ripple. Y existen en la actualidad un montón de versiones, incluso de estilos. Esto, por ejemplo, son los vintage. Como veis, son súper bonitos. También están los pasteles, que son los milky. Y así como ya colores más normalitos que podemos encontrar en cualquier lado también. Más cositas que adoro de papelería en este último año. Que no puedo vivir sin ello. Bolí de tinta blanca. Sí, y además, este de aquí, que os estaréis viendo por pantalla. Que el otro día me quejaba porque no paraba de mancharme. Porque sí que es verdad que le cuesta un poquito secarse. Si echas mucha cantidad, si estás todo el rato moviendo, como me paso de mí con la regla. Pero, por lo general, es una maravilla. Es el boli de tinta blanca que más me ha gustado. Ha superado al Sakura Jelly Roll. Siguiente favorito. Este es tan, creo que forma parte de papelería. Pero son las tote bag. Las tote bag que, pues, me pedí también en el último pedido de Stationery Pal. Son una maravilla. Pero, es que en sí, las tote bags son una maravilla. Porque las puedes usar de bolso o de bolsita de la compra. Y son super monas. Te quedan con cualquier outfit. Además, estas que tienen Stationery Pal son como de pana. Y son preciosas ahora para invierno o otoño. Los Sakura Pigma Micron. Esto no es solamente como papelería. Si compras de bullet journal o apuntes. Sino también para dibujo. Porque siempre los he utilizado para pintar desde hace tiempo. Y ahora me ha gustado mucho. Tiene muy buena punta. Siguiente. Estuches. En concreto, este de aquí. Que me sirve muy, muy bien, la verdad. Porque tiene como distintas cositas para organizar. Como puede ser la cosita esta que está de separador entre espacio y espacio. Repasando a tema de subrayadores. Mis favoritos de este año. Que ha sido en el que más los he usado. Son los My Liner. Que de verdad es que me encantan las gamas que te vienen ya hechas en los paquetitos. Es decir, que en Stationery Pal os podéis encontrar bastante bien así como sueltecitos. Por si os falta uno en concreto o si os ha gastado uno en concreto. Y por último, de mis favoritos. Son las gomas de Tombow. He de decir que esto lo he estado usando antes de los anteriores años. Pero es que son súper estéticos. Súper monos. Y encima borran súper bien. Así que, pues nada. Estos han sido mis favoritos del año 2021. De material escolar. Todo, como he dicho, lo podéis encontrar en Stationery Pal. Además que he mencionado cosas que son de importación japonesa. Y podéis encontrar por allí. Y os llega, como habéis visto en todos mis hauls, con paquetitos súper monos. Aparte tenéis el descuento, que no se os olvide. Para que os salga todavía más económico el pedido. Porque sí que es verdad que a lo mejor lo que te puede llegar a costar un poquito más. Es el tema del envío. Así que también os recomiendo a lo mejor que si conocéis amigas. Que compartan esta afición de la papelería y demás. O les guste también material de dibujo que pueden encontrar en Stationery Pal. Sacáis el pedido juntos y demás. Así que, pues nada. Yo sabéis que si os ha gustado este vídeo de hoy. Dadle un buen like, brillante y hermosísimo de la vida. Y no olvidéis suscribiros para próximos hauls o videitos de review de material escolar. Material de papelería. Y ya sabéis que a mí me encanta. Así que, pues nada. Dicho todo esto. Ponme abajo en los comentarios cuáles son vuestros favoritos de papelería. A ver si me traeis alguna recomendación de algo que no haya probado. Ahora sí, próximos vídeos. Y, pues nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.